Estamos de regreso, ahora sí, para culminar este encuentro, la segunda semifinal del día de hoy de Natus Vincere contra Deca Donde el anterior encuentro, Navi simplemente dijo a Javos y activó su modo Duke Nukem, es decir, bolas de acero Compró dos Rapiers, las perdió, hizo prueba quien compró una más Are you fucking serious? En fin, es un encuentro, veo tres, el primero fue para Deca, el segundo para Navi y ahora es el desenlace de este match, veo tres Para saber quién de estos dos chicos, equipos, personas, humanos, sea lo que sean Porque no sé si Andy puede ser como también, en fin, podrá tener ese cupo en la gran final de la MLG Contra Speed Gaming, con ustedes en el draft, nada más y nada menos que el señor Zipo One Mientras yo me voy a quejar en RPP ¿Ah? Me quejaré en RPP ¿Por qué en RPP? Ya sabes Bueno, entonces, obviando el mal chiste de Dolin, de DJ Monse Continuamos con la fase de Advancy Picks, la fase de Draft de Dota Kings o DK contra Natus Vincere Piquedo Alchemist, piquedo Bane Elemental, piquedo el Clockwork y hasta ahora donde ha estado el Clockwork gastado en la victoria Eh, para menos en esta serie, así que Cuidadito Life Stealer y Helicopter ha sido baneado, así como Visage y Elder Titan Helicopter, no va a haber más Helicopter en este juego Cambia la coincidencia que justo donde había Helicopter y donde había Clockwork ya estaba en la victoria Pero ahora no va a haber Helicopter, vamos a ver cuál será el carry que lleve a su equipo la victoria en este Game 3 Este, veo 3, así o piquedo Rubik, ahora bastante interesante, recordemos que Bane Elemental tiene Fins Grip que es excesivamente fácil de robar Y, eh, bueno, Alchemist, concoction, etc, bla, 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 bastante interesante fue lo que podría ser el Rubik Y ahora, eh, los siguientes Vans, todavía esta parte de Vans Pig sigue bastante abierta, hay bastantes posibilidades, hay, este, muchísimas opciones para todos los equipos Así que adivinar ahorita es un poco difícil Sin embargo, hemos visto la calidad de Farm de Havos, hemos visto la calidad de Farm de Burning Sin embargo, lo que no hemos visto ha sido una super actuación de Mushi Y mientras que, no puedo preguntarle nada a David porque se está quejando con ARPP, no sé por qué Pero, no, yo no he visto por lo menos una super actuación de Mushi En el primer game con Kunkka ganaron, pero no fueron como que, wow, ni siquiera fue de esos Kunkkas que golpea una vez y destruye al medio Perú No, fue, y dató un poco del game anterior con ese DK, eh, tuvo buenas sensaciones, pero no fue como que un, ah, Dios mío, Mushi Eso me falta ver Otra cosa que me falta ver, es, he dicho, Dios mío, jabón, yo no lo puedo creer, 3 rapers all over the way, por favor Have mercy, have o Sama, pero no No he dicho, bullying, Sama, have mercy En el primer game estuvo bastante farmeado, pero no hubo tampoco esos, no sé, no Todavía me falta ver un Anti-Mage de Burning, me falta ver un, una Queen of Pain, una Tempral Assassin de Mushi Una Obsidian Devourer de Mushi también Eh, lo que me falta también por Navi Quiero ver un Clins de Fannic, si puede ser posible Quiero ver un Puck, o un Puch, o un, nada más, de Dendy Quiero ver un Chen, o un Enchantress de Puppei Y me hubiese gustado ver el Rubik de Kuroki, pero Ya ha sido piquéo por el otro equipo Ha sido baneado en Digma, así como Timberson, por parte de los dos equipos El siguiente va, para la gente de DK Todavía quedan bastantes opciones para ser baneados Con el, con el Binary Rental, bueno, Alchemist podría ser también el El Support y con el Elemental Lesson Stunt 100% seguro Bounty Hunter baneado, me parece una muy buena idea Eh, sí, muy buena idea por parte de Mushi ponerle Bounty Hunter Ya que ahí, eh, la cantidad de oro que podrían conseguir Y la posibilidad de un comeback o de un Snowball potenciado Es más grande, aparte que Fanny juega muy bien Bounty Hunter Ahora, las cosas están Ahí Así estamos en fase de Ban City Y estamos sintiendo un poco de tensión En las En este encuentro Sigo esperando a David Que se ha ido a hacer no sé qué Ok Si vamos a poner en el siguiente van, aparte de Navi Lo que quiero ver son los siguientes dos picks A decir, verdad Quiero saber cómo van a maniobrar esto Podría ser una Va a ser un Puppei Bane Elemental Y un Eh, Kuroki Alchemist Va a ser un Havos Alchemist Van a darle pucha a Dendy Van a No sé, sacar Chen Sacar Enchantress Respuesta es, y muchas cosas más Después del siguiente van de Navi Que se está tomando en verdad la vida en Banear Le quedan sólo 13 segundos 12, 11, 10 segundos Y Decis de Burning me parece una sabia decisión Pero tiene que piquear también Me pregunto qué va a piquear Que si pique un support más Ya sabemos que es un Havos Alchemist El problema es Cuál sería el carry para Todavía queda la Weaver En el pool No, ahora va a ser Weaver para Havos Lo cual le parece bueno Es un carry que puede estar aportando desde Early Game Así que las cosas están bien por ahora para Navi Veo bastante Burst Damages así para Navi Opción para romear, para gankear Y el gankeo va a ser fácil Siempre y cuando Bane Elemental Pueda poner ese Nightmare Sorpresa Contra el héroe enemigo Decay por ahora Lo correcido piqueado Y ahí el pick para I-6-6 Uh, Luna para Burning Luna Luba Ahora para Natus Rinsere Por ahora La rotación de Alchemist con el Bane Elemental Como habíamos dicho Weaver, Movilidad, Luna Es uno de los héroes un poco squishy Pero bueno, Darks y ahora para Fannic Así que todavía se No, ya es para Havos Sí o sí el Alchemist Así que Solamente falta ir el solo mid para Dendy Que todavía podría ser un push Porque Bueno Rubik es Rango Luna es Rango Tiene poca HP Por ahora sí un push es viable Depende del siguiente pick Si es que piquen una opción Devourer Ya no creo que piquen Aunque podría ser opción Devourer Sigan el Sigan el En el pool Opción Devourer Sigan el pool Me parece recontra curioso Que ni siquiera estén pensando en piquear Quizás Mushy está pensando No, si piqueo el OD Ahí se lo vi Quizás estaba con esa duda Oye, si lo piqueo Se han olvidado de banearlo Pero qué raro Fácil están pensando en algún counter Para mí Y no Se me viene a la cabeza Se me viene a la mente Dendy Razor Dendy Razor Va perfecto Mushy tiene que banear ahorita a Razor Porque Dendy Razor No destruye Pero la tiene más fácil Contra el Devourer en medio A Luna le guía todo el daño Una vez que llega el ATL Este Rubik no importa Clockwork también le quite daño En todo caso Yo creo que sí tiene que hacer Un Dendy Razor Banea Razor Vamos Mushy Tú puedes Tú puedes hijo Tú puedes Vamos Vende Razor Vende Razor Vende Razor Tú puedes hijo Te dije Ajá Soy Dios Otro R contra OD Podría ser Bueno Podría ser Dual Lane También en medio Con un ¿Qué puede ser? En medio No va a ser Puch O sea Olvídense de Puch Gente OD destruye a Puch En todas las líneas LONDRAWID DK se volvió a elegir DaFuuch, osea Mind blown total, me acaban de destruir el cerebro Hey, ya viene que da como, wait, what the fuck? Me acaban de destruir el cerebro Mi, 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 mi pobre cabeza Un año y medio casteando partidos profesionales No me han preparado para este momento Dendy Londruid DaFuuch Es Counter Deloitte, tiene razón, pero DaFuuch Jesucristo Superstar Holy moly Dolly golly Dolly golly golly Dolly golly golly Y ahí comienzan en el chat Protect the Bear Protect the Bear Porque puedo por su pollo y porque es el tercer game En este veo 3 en el cual los voy a presentar Y porque quiero, están por tercera vez Más consecutiva en el lado de Radiant La gente de Naibupey jugando con el Alchivist Tenemos a Jabón o Jabost Jugando con la Weaver Que tiene unas alitas de hormiga Bastante cute Tenemos a Oh por dios, esto nunca lo he visto en mi vida Ni siquiera sabía que tenía un set Para un mordido Tenemos al Dendy en el rol de medio con el Londruid Mientras tanto hay un Bane Elemental en las manos del señor Nada más y nada menos que Kuroki Y también Fanny con el Darcy en la parte de Offlane Mientras tanto en la parte de Dota Kings O DK Tenemos a Mushi en el Outworld Devourer Tenemos al Shrack en manos de Lan Tenemos nada más y nada menos que el Clover Para el señor Ice 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 Burning con Luna en rol de Hard Carry Y el Rubik para nada más y nada menos Que el señor Lan Bueno, M.M.Y. Holy moly doly Y tengo que pagar 184 miserables soles Porque simplemente tuve que resistirme A ser mi madre Mesa Hashtag leyes estúpidas ¡Oh! Tengo un rey sorrir ahorita de nuevo Tengo un rey Lo gracioso es que por no votar te cobran 70 lucas y por no ser mi madre te cobran 180 lucas ¿Qué lógica tienes? ¿Qué lógica tienes? Es que miembro de Mesa Malagras todas las elecciones Pero yo no fui causa Yo no fui ni empresa ni suplente ¡No! ¡Nada! Era un simple ciudadano peruano Que fue temprano para poder volver Hacer Steam temprano, pero no Pero no ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos tu peripecia ¿Cómo fue? No, eso no lo puedo contar Porque va a demorar mucho Así que mejor termina el encuentro este Y en el entretiempo Para esperar la final Ahí lo encuentro todo ¿Te parece? Ok, perfecto Entonces, continuando con el encuentro Tu decías justamente Dendy en Long Druid ¡Protecta Bear! ¡Llega Kuroki y ya! ¡Y papi para protecta bear! ¡Qué gracioso ver eso! Papi y Kuroki para protecta bear ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se encierra junto con Kuroki Y ahí están los Kuroki ¡Nightmare lanzado! ¡Ja, vos! Este es para que ocurra todo el daño del Nightmare Y ahora vamos papi ¡Right click! Su Kushi ha activado Y el primer kill se lo lleva ¿Quién? ¡Jabón! 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 Kuroki ¡Jabón! 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 Dendy es el que otorga el First Blood Y luego papi se lleva el primer kill en la parte inferior ¡No! Fue el seguro que se llama el kill en la parte inferior ¡Jabón! 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 Cosas que mayormente nunca pasan ¡Jabón! 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 Autogred First Blood, Protect the Bear no funcionó Ice 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 nuevamente carga el Stunt Papi, 3, 2.5, 2 Lo ha lanzado, right-clickando Aparte de Ice Ice, Javos atrás de Lise Van para atrás Y bueno Protect the Bear Señor Zippo Zippijin Dendy Landroid, no, no, no No, no, o sea, no, no, no Bueno, Fónica está tranquilo Nadie lo fascina, nadie lo molesta Ha muerto una vez en una mesa de Clockwork Cantidad de las GIF 10-10 Uh, todo a favor de la gente de IK por ahora Pero bueno, es normal Mushi recibe Uh, Dendy recibe bastante castigo por parte de Mushi Así es Bueno, pero una vez que Dendy llegue a nivel 5 Y ese oso comienza a hacer daño Y haga el querido Entangle Ahí va a comenzar el El counter Chunter, counter Pero bueno, por ahora Pero bueno, por ahora Como pudieron observar Dendy y Earth First Blood Lo repito una vez más Y luego Kuroki mató al Clockwork 16 Y ahora la parte de mí Está cerca Ahí de LAN Y más atrás también está justamente Papi con el Alchemist Es peculiar ver a este support No, 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 no No logro Este, por así decir Aceptarlo Sé que es un buen support No logro aceptarlo ¿Qué cosa? Ver a la Alchemist Suporte No, si es un buen support Es un buen support Pero como que no logro aceptarlo No lo supero Ahí está Esa es la palabra Bueno, Habboz tiene por ahora 1200 de oro Dendy está en nivel 4 Un nivel más Y como dices Va a empezar a darle Destrosos al pobre Mushi Ahora, lo gracioso Es que Dendy Fue el pro player Que descubrió Admiral Bulldog Recordemos que Bulldog jugaba Precisamente Londrid Como Stanley para Navi Y ahora Dendy está jugando Este Londrid O sea, como que No sé Me parece raro Veo Londrid Y me acuerdo de Admiral Bulldog Y justo que lo esté jugando A Dendy Me parece curioso Bulldog Bulldog is happy Bulldog is happy Tenemos un bromance Sí, por revisa tu inbox Tenemos un bromance De parte de Dendy junto con Bulldog En la parte de top Y debido a que en el Shrack La tier 1 Cae en 4 minutos Nada más Típico tiempo De romper torre con Shrack Típico tiempo Acabo de leer Mi inbox de Twitch Y me dicen Que Bupey Ya había piqueado El Londrid Dendy En Di3 Contra un OD Precisamente Y ganó la línea Rack Así que gracias al usuario Que le mandó El inbox Dime Zunik 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 Me aflojé Volver a abrir el estudio Se llama Geborensly Saludos a Geborensly Por el dato importante El chat Statman Statman Chat Chatman Statman En fin Por ahora El marcador de las hits Como tal indica El señor Mushi Y 10 y 22 Contra un 14 13 Wow 23 Addy Nice Minuto 5 Con 40 segundos La Weaver tiene mías Así es Timelapse Right click Y su cuchillo para escaparse Aparte de Javost Y nada Quería gankear Este papi Junto con el taxi De Fanny Pero La persona ocurrirá Y la runa Aparece en top lane Así que Dendy is happy Bueno Pero Dendy No No tiene botella Uy Dendy se va aburrido No sé Mías para la luna Casi dos minutos Después de Del Mías de Jabón Casi un par de minutos Nada más Uno Creo que Menos de uno De generación Para el Darkseer Mías no Dendy se deja Daja rastear Contra con su Londro Y también El Spirit Bear Ahí No le ocurre Lamentablemente Va para atrás Dendy está aquí En la micromaneja Excelente Al Londro Se saca a torre Boom Blink del oso Blink del oso Ahí está Para escaparse el golpe Le afectó el astral Oh Llega M&Y Arriba Abajo L Y ahí No Por las curas De un Sanity Eclipse Aniquila Mushy a Dendy Con el Londro Sí Es que se demora Cuatro segundos Y esos cuatro segundos Fue suficientes Para todos los TPs Del mundo Y ahí quedó Ahí quedó su chiste Hablando de chiste Lo que pasa acá Es que también tienes Un Weaver Y tienes un Londro Y tienes un Darkseer Así que son los que Necesitan una cantidad Considerable de farm Antes de volverse útiles Incluso un Alchemy Support Necesita un poco De farm Mientras que Odin Necesita niveles Una vez que llegue a Bueno Una vez que tenga Arcanor Bueno Ya tiene Arcanor Pero recién lo va a usar Una vez que tenga Essence Aura Maxeado Y que puede tener Simple cantidad De mana casi máxima Ahí va a comenzar A doler Y hablando de doler Le va a doler A Dendy Una vez más Si No impactó Aza tampoco What? Doble bota para Dendy Muy bien Perfecto Ahí approve Y bueno Este AXE6 Puede ser que Quiera caer en la parte De mi Pero no tiene Todavía Un nivel 6 Tendría que ser paciente Y esperar Nada más Luna ya con Treads Javos va a optar Porque tiene 850 euros Va a ir por Un link Este primer ítem Dendy sigue Farmeando en la parte De medio Todo tranquilo Tiene ya 485 de oro Le compré la bota A su oso Más allá no se puede Ahí está Bueno Por ahora La tabla de AXE6 Está a favor de Burning Pero solamente Por un poquito Javos igual Tiene minas desde antes Así que tiene las cargas Para usarlas antes Creo que tiene Incluso una carga De diferencia Uhhh Midas para Audi Tres mayas en juego Midas el divaura Hasta ahora han salido Cinco midas No perdón Tres midas Pero me pregunto Si Dendy va a usar Este Va a usar midas No creo no Uhhh Entangle Recibiendo bastante castigo Burnia se llevó una torre Javos Javos No tiene Botas Y se va a ir Primero por Alinggan Sphere Que lo está rocheando Se va a ir por el ultimator Para ahorita Kuroki Kuroki me parece Me parece que debería Intentar Conseguir algún kill En el OD de medio Pero parece que no va a ser Muy posible Oh wow Mira Dendy incluso Hasta tiene un skin Del oso Y está bien Wow Peculiar Y bueno Ice 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 Ay 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 Tiene sus Veldos Tiene el nivel 6 Así que puede Tal vez Que le hagan Que a Dendy No se sube de eso Pero ahí está El Abastar Hugshot En la parte inferior De la runa Problemas En Kuroki Brainsabio ocurrió Nightmare Y se va a escapar Cargale el Stun Papi Nightmare Usada Le lanza El Stun Acido Spray Pum Le impacta Y va para atrás Hace demasiado daño El Acid Spray Con Concoction Así es Agarra justo La regeneración El Clover Así que aquí No pasó nada Ahí está Tranquilo Lo único que no tiene Un Hookshot Ajá Pues ya le falta poco Ahora sí Burning Le está Agarrando una buena Cantidad de Last Hits De diferencia Tiene 1500 de oro Supongo que Lo primero que se casará Será BKB Puede ser Puede ser Dendy era farmeando En la jungla Mushi con Midas Me recuerda mucho Al Al Y es algo raro Ver un Midas En Mushi Etécnicamente El Wow Midas En Fanny Cafoch Midas Game of Midas Game of Thrones Se puede repetir El juego dorado Todos con BKB Seis Midas En juegos Creo que fue En Speed Contra Sigma Que hubieron Seis Midas Y ocho BKB Bueno ya tenemos Cinco Midas Ahorita Falta Un Midas Más Ah no Tres Tenemos tres Tenemos cuatro 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 Faltan dos Faltan dos Más Faltan dos Esas Quizás Un Midas En Dendy Y quizás Un Midas En No hay nadie más No veo Es que más Le pueden sacar Míos Papi No creo que Estaría por Hard Carry Pues estaría Para comprar No sé Un Medallion Wards Weera Utility Vladimir también Esas es con una runa De Haze Supongo que estará Buscando algún Algún kill Lo que están haciendo Ahora es dejar que Mushy se arme Lo cual obviamente No es Lo que quiere nadie Pero Dendy También se está armando Tranquilo y feliz En la línea de arriba Nadie le fastidio Creo que nadie Quedría que uno Un Druid O un Divor Se arme Así de la nada En especial Un Divor Con Midas Javos Tiene su Timitor Tiene que comprarse Super Serenas También Subvoid Esto mejor Ya puede terminar La La Farsegrance Y estar solamente 1300 de la Lincense Que sería una Lincense Para su temprana Ahí está Para arriba Kuro Y muy al instante Es un Playpot Con un Splitter ¿Eres? ¿Puedo hacer un líder? No, es Splitter Y bueno Coax para Javos No le pagan más Y el tiempo atrás Y Londruid con Midas Vamos Cinco Midas Earth Splitter Es el Ultimate De Elder Titan Elder Titan Pero ya como decía Cinco Midas Hija Ahora sí Volviendo a este momento M-Wire Localiza Junto con E-I-S-I-S-I-S-I-Land A un pequeño Si, ya la vieron así Warco Lo acabo también A vos Al acecho Bueno Si nos he echado Perdón Burnen que está en la parte inferior Quieren pushar Si o si Ahí está el Timelapse No hay nada Ahí Se va a meter Entre los árboles Ya lo vieron Ahí está Skushi Uh, evitó Escoger tiempo A una visión No hay dust No hay nada Y la torre cae Al instante En la parte Bottom lane Y bueno TP al instante En la parte de medio Porque va a haber un push Ahora en medio también Se acerca Ahí también Este Mushi Tuvo el mundo TP a la parte de medio Le destrake Ahora llega también El Rubik de M&Y Y al instante Te pega Ahí el señor Oh por Dios Ice 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 Lanza el stun El destrake Land Sale el Eclipse Alchemist Desaparece Y problema para el señor Kuroki también Muere 1-5 por hora Uy cuidado Ahí Oh si Hay un Eclipse Que le puede caer en toda la cara No le va a caer No Es un Darkseed Con Surge Tiene que huir De ese Eclipse Al instante Y las 3 tier 1 De los 3 lados Caen al instante En la parte de Culminando con la de medio Culminando con la de medio Le robó su push Y el membo Ahí a Jabost Uy Eso es el skin Más divertido de todos Si Aparte de Bueno quizás Blink O el hook Eso sí El hook de Puch Bueno ahora sí El tercer game La cosa está Un poquito Mucho a favor De la gente De DK 1-5 El marcador 15 minutos De juego Tenemos Más o menos 5.7500 De oro A favor De la gente De DK Y más o menos 1800 De experiencia El trabajo De warding De los supportos De DK Tengo que mencionarlo Recién ahora Pero en los 3 games Ha sido impecable Inmaculado Increíble En verdad Creo que Voy a ver Los replays Simplemente para ver Cómo han estado Guardiando Y en qué momento Guardiando Etcétera Porque Ha sido excelente La misión de mapa El control de mapa De DK En los 3 games Incluso en el segundo Cuando perdieron Siempre ha sido Inmaculado Ahora Bueno Ahora Jabos O jabón Ya debería tener Para su void stone O le debería tener No Tiene la receta De Lincoln Y ahora está What Ok Sí Y ahí está El sexto Maidas Señores Señores Falta solamente Ahora las BKB 6 midas 3 En cada equipo Peculiar De nuevo Ya ocurrió Contra Sigma Y también Speed Gaming Pero ahora Pues Pues Me hago millonario Tanto Vayas En el encuentro Va a ir a jarrasir Un poco a Mushi Creo yo O tal vez no La parte inferior Ice 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 Ya casi No Ya está Con Meccans Comitado Con Meccans Ice 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 Y Pues Nada 1-5 En el marcador Ambos equipos Se reservan El tiempo Para poder estar Farmeando Lograr Buscar Algunos Clips Si encuentran Alguien Desapercibido Pero Es DK Van a pagar Siempre juntos Posiblemente O muy Pero muy Reservados BKB Ya en luna El primer BKB El primer BKB El encuentro Así es Supongo que El siguiente BKB Debería llegar Por parte de nadie Porque nadie Lo va a sacar Parece que Weaver Al fin Se ha dignado Comprase un par De botas Tiene el link En streaming 1-17 Buen timing Londrid Se va a ir por Se va a ir por Radians De todas maneras Por lo menos Parece que Parece que Estuviese Rando para ello Si La inmortalidad Va para el O para el O para el O para el O para el Unas Si Por un segundo Le digo el club Porque salió Antes su nombre Por el Unas Pero me confundí Ahí Esta luna La inmortalidad Y ahora van a querer Puschar posiblemente La parte De bottom line Tier 2 Tal vez con Y muerta Quieren hacer El push De las 3 Tier 2 Que tiene Nabi Podría ser Nada más Digo Las copias La mandan De clock Al infinity Más allá Y la tier 2 Cae al instante Por esa aura De doña Que puede ser Luna Está a nivel 14 Luna ¿Cuál Niveles Acá? 14 13 11 11 11 9 8 8 6 6 Wow Burnik Ya saca En cabeza En los niveles Junto con El Diva Order Ambos Con Mayas Pues es La razón Ahí Y Lesho Que está Nivel 8 Van a Hacer El push Efectivo Entonces Acá Fanec Va a ir Por El Mecans Pero le Falta Todavía Todo El Head Y La Receta Ojalá Vost Tiene Ya Como Dije Lincoln Y Ahí Está Lincoln Y Mayas En Menos De 20 Minutos 18 17 Por El Lo Saco Justo Como Indicaba Yo Mecans Ya Para Fanec Mecans También Mecans Para Fanec También Tiene Bueno Con El Mida Está Bien Ayuda Le Falta 300 De Euro Para La Sacre Tad Endi Y Los I También Están Por Ahí Van A Pusher La Torre De A La Gente De A Nadie Los Fastidia Nadie Los Estorba El Stag Se Lleva La Torre Por Último Y Dendy Terminando De Farmear Le Faltan Dos Titos De Euro Nada Más Para La Relic Ahorita Que Ejecución De Coordinación Que Tiene De Cain Estristante De Una Coordinación Impecable Primero Hacer Uno Conseguimos El Farm Vamos A Roshan Vamos Por Las Tier 2 Ahora Le Ganamos Un Stag De Anza A Los Chicos De Radiant Vamos A La Tercera Tier 2 Van Para La Top Ahora Estos Señores Es Coordinación De Equipo Aunque Ahora Lunes Está En la Parte De Mide Formando Bravo Burnin Esto Terminando Pusher Las Líneas También Tenemos Medallón Para El Alchemist De Papi Minuto Veinte Un Poco Muy Tarde Dendy Puede Comprar Ya La Saca De Relic Pero No Sabemos Que Tan Va A Poder Sacar Radiance Y Esto Se De Preocupante Damos Cinco Torres A Favor De Deka Y Por Nabi Ninguna Torre Todo De Oro Que Tienen Es Oro De Farm Nada Más Y Esas Cinco Torres Se Refregan En La Grafica De Oro Con Doce Mil De Oro Casi Catorce Mil Y La Experiencia Eh Siete Mil Quedas Porque No Muchos Kills No Hay Muchos Pick Off No Hay Mucha Cosa Solo Tres Miles Y Nada Más Pero Bueno Este Doce Mil De Ventajas Es Demasiado Por Parte De De En Este Early Seville Mid Game Ya Navi Quiere Protegerse Si La Tier Dos De Top Play Por Están Que Pusheen En la Parte Superior En la Parte Mide Está Ahí Con Su Sacred League So Awesome Ya Falterá Un poco Para que Termine La Rada Ya Supongo Bueno Wow Burning Ya Va a Sacar Butterfly Esos Stacks Que Se Ha Hecho Para El Mismo Cuánto Es Su GPN De Casi 700 De GPM Burning Ahora Si Enseñándole A A Su Hijo Javos Como Se Farmea Si Cantidad De Las Hits También Es Brutal Brutalmente Farmea Esta Luna Javos Le Va a Faltar Un Poquito De De Todo Para Poder Ganarle Es Una Wigo Con Solamente Linken Threads Y Maidaz Hay Un Fence Grip Justamente Para Ice 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 Ahí Está El Eclipse De Judo Con Bekame De Sao Para Sela Que Miss Van Ahí También Por El Por El Bain Bain También Mueve Doble Killy Fanny Que Es El Target Pero Mushi Está Muy Por Tras Loosen Beam For Sass No Hay Se Acaba Dos Caídos De Navi Contra Solo Uno De De A A De 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 A De A De Es Demasiado Faltan 300 Una Vez Más Para Que Dendy Termine Su 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 Radiance Pero No Se Si El Radiance Va A Ser La Diferencia Y Ahí Está Right Click Papi Desaparece En Dos Golpes Y También Muere Darsir Lan En Dominating Tier Dos Caen A Una Y Inmortalidad Por Un Minuto Pero Burning Prefiere Tranquilamente Oh No Van a Pushar Si O Si Van a Pushar Si O Si Creo Que Están Muy Lejos No Se Quédan Ir Ahí Está El Luz Había problemas En el Spirit Bear No Le Impacta La Tier 3 Va A Caer Hay Un Centro Colocado Ahí Va Caer Instante Corre Fanic Busca Un Vacuum Rápido Ahí Está Burning Con La Beca De Activada La Immortalidad Dura 20 Segundos Más Burning Debiste Lanzarte Con Todo Y Perdez Inmortal Ahí Y Bueno Nada Van a Part Inferior De Bauder Luna Se va a Caminar Por Ahí También Va a Seguir Farmeando Tiene Butterfly 1600 De Oro Maidas Dominator Y También Threads En Minuto 24 Que Clase De Farm Absurde Es Ese Wow Bloodstone Para el Shrack Ningún Ition Ah Bueno Si Los Items De Support Los Tiene Ice 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 Las Wards Las Puesto Siempre Ruby Así Que Si Bueno Blame Mueve El Divorio De Mushy Un Buen Gang Pero El Problema Aquí Es Burning Aparte De Mushy No Se Que Se Va Hacer Burning Ahora La Parte Mientras Tanto Dendy Tiene Como indicada Su Radiance Y El Maia Seneloso Va A Buscar Posiblemente Ahora Un Quiras Un Mestro Mumillolir Quien Con Sub Mecansys Forza Como dijo Como dijo Si Por los Sino de Support Para Apoyar En Las Team Fight Un Buen Force Con Un Divorio Puede Ser Un Mecansys Un Shipstick Instant En Alguien En Especial En Weaver Weaver Con 3600 De De Oro Me Pregunto Que Quiere Sacar Tu Bueno Le Faltas 500 Para Terminar Un Desolator Otra Sebe Por Un DKB Claro Que Le Faltarían 30 De Por DKB Y No Pos Gráficas Sigue Todo Muy Pasivo La Gráfica De Aero Sin Embargo Siga Metando Estamos A menos 20.000 A favor De La Gente De IK Experiencia En 11.000 Todo Eso Está Muy Pasivo Está Muy Tranquilo Y Pasivo Pero Aún Así De K Está Buscando Cada Vez Más Y Más La Ventaja Burringa Se Van Hacer Stacks Los Hace Para Sus Compañeros O Para El Mismo Heize Man Los De Ais 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 No Busque De Nada Bain Bain Elemental Alchemist Todo tranquilo, todo pasivo, 3 a 9 el marcador en 26 minutos de juego Alchemist todavía sin ningún ítem grande, se va a ir por... Oh, Ice 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 activó la Haze, quiere buscar a Dendy, ahí está el limón, hay Shipsick para el oso Llega Ice Ice Power Gox Dendy, ahí hay problema, no puede hacer nada y desaparece Dendy Ya no va a pushar tal vez, burning de cabeza, sigue pushando, eso va a ser Y en la parte de medio, Javos en problemas, se está huyendo, Forstaff, no hay telekinesis, se huye, ¿podrá hacerlo? Jux lo va a hacer, Javos se escapa Daga en Darkseer No está ordenada por debaure Eso podría ser bueno, pero bueno, Roshan aparece en 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, etc, blablabla 2, 1 y apareció Roshan y ahora parece que Dickey se va a disponer una vez más con la ventaja de posicionamiento Agárase Roshan Así es Ahí llega Mushi, a lo lejos está burning Con 3300 de oro, madre mía Tiene Satanic ya burning, ahora sí Holy Mucha mortalidad para él Luna con BKB, Satanic, Butterfly, Maya, Streats en solamente 28 minutos El GPM de esta luna es 720 Los last hits 2-5 contra 1-1 de 0 El net worth es 19.000 contra 14.000 Es demasiado la ventaja que tiene burning sobre Javos en este instante Así es Y la verdad es que la gente de Navi no puede voltear el resultado o el curso de esta partida De la forma como ellos saben que es con teamfights Porque la gente de Dickey simplemente no quiere O sea, no quiere ir en teamfights Ha estado pusiendo poco a poco las torres Y una vez que se quedaron sin torres Ahora están farmeando tranquilo afuera Aprovechando su control de mapa Aprovechando que tienen a Roshan libre Aprovechando todas esas cosas Y luego en algún momento cuando ya estén imparables Los van a Van a subir a la base tranquilos Así que Navi tiene que tratar de forzar las cosas Y que las cosas forzadas salgan bien Así es La veo un poco difícil para los ucranianos Y aquí está Link en Sphere Pally, Bauron Va a hacer que Burning sea el que se lance con todo Le colocó a Link en Sphere Ahí está el Link en Colocado en parte de Burning Aquí miscarga el stun Lo va a lanzar contra Burning ¡Uh! Casi, casi Lo va a hacer un doble stun Mientras tanto el Eclipse Sale Burning Rai cliqueando Pero nadie muere Todo Navi evita el Eclipse Y eso hará que D.K. vaya para atrás O tres, no No, no lo creo La torre puede caer Carga el stun de Alchemist La lanza Le impacta Burning Barracas en problemas Siete torres para la D.K. Siete torres para la D.K. Coloca un sentry Llega ahí uno Pedra mental llega Uno Carga el stun ¡Oh! Hookshot de Ice 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 Encierra Kuroki Fence Grip para Ice 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 Ahí está la cobertura Buen backup Pero no hay ningún stun No hay nada Muere señor Sierak Va a ser viva Kuroki también desaparece Nada más Sane de Eclipse Vaya ya Y muere también Phanik Triple kill en Burning Es una luna que no le importa nada Y está también en la muerte De esta boss Holy moly Esto para Burning Ahí está el Astral Él es una puede golpear Va a querer pelear Burning quiere pelear Con BKB Sí, va a pelear Y esto puede ser todo ya Barracas van a caer sin problema Sin problema Cada vez un jabón Lo lanza contra El D-Virus Astral Las barracas de top Caen al instante Y Burning para atrás Tokomushi Igual que el señor Ice 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 ¡Ay, ay, ay! Se van Cumpliendo su misión Tier 3 Barraca de Mele caída Ahí tenemos una línea de pushada Vamos a formar un poco más Y arremetamos con todo Con el medio Siguiente plan Halber para Ice Ice Va a sacar por este plan ¡Ay, madre mía! Haze para la luna ¿Rapier? Puede ser, ¿eh? O MKB No, 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 no Mira, Burning ¡Por eso! ¿Cómo va a ser MKB con Sacred Relic? No, perdón, este, Rhymes Luna Puede ser No, es Reaper de todas maneras Si, ya creo que si Es que pensé en la Demon Edge y de la Demon Edge varía MKB Por eso me... Ya son 3 juegos seguidos y el segundo game fue bastante largo Y vamos para atrás, luce Vimen Kuroki y desaparece el pobre de Kuroki Unstoppable para Luna 5 a 15 el marcador, la verdad la veo muy difícil para Nabi Si, los Zook no se van a despedir, lento pero seguro Vamos a prender este Y si, pero mientras tanto va arreglando sus cosas Ay, ay, ay Link que nos fica a ese lado por parte de Mushi Y la Tierra 3 de Bottomline va a caer Y esto es muy posible, hay más de aportizar Pero la torre cae en cuestión de segundos Ahí está el Enfibus, no es suficiente sin embargo Cae Tierra 3 de Bottomline, no hay Fence Grip Bueno, si lo hay El Stunt le impacta al pobre de Mushi Mientras tanto, Burnin Recliquea a medio mundo Pero está Fence Grip para Burnin Y logrará morir Ahí está el Asta para salvarlo Se lanza, 6, 6, 6 Cox para Kuroki Está encerrado El daño Burnin, tiene Satanic Se cura todo Burnin Mega Kill Cae en 2 Cae en 3 Y esto es todo para Navi Esto es todo para Navi, creo yo Burnin No voy a comprar la Rapier Pero ya la compró Sí, ya la compró Ahí le llega con el Courier BKB, Rapier, Butterfly, Satanic, Midas, Threats En 33 minutos y medio Holy Moly, Shitty, Dolly La verdad que gane este encuentro Se podría decir en teoría De que ya es el campeón ¿Por qué? Porque bueno, Speed Gaming Ya ha llegado a la final Todo bien, pero No tiene el nombre O el peso De Navi o un DK Habría que ver y esperar Esa final Que también va a ser VEO3 Lamentablemente Esperaba una VEO5 Pero va a ser VEO3 Nada más Así que también Puede que eso ocurra Como tú indicas A lo mejor una VEO3 Porque ya VEO5 Tu mucho Tu mucho Bueno, MG le ha decidido VEO3 No hay ni siquiera Luz de Brakes No hay nada No me pierden No me se va Así de simple Así es Y hay Raper en Burning No sé si es por sacar Un poco de cachito O de si Tú me sacas Raper Ahora pues Yo tengo mi propia Raper Creo que ahora van a esperar A que Burning Tenga cuatro Raper Posiblemente Se quiere vengar Deja Bost Deja Bost Jabón Carga de la estuvo Problemas en Ice 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 Forced Up de E Lo lanza No hay un back Aparte de E Señor Darkseer Otro Forced Up más Mientras tanto El luna De un hit De bajo media Y media alma Al pobre de Al pobre de Al pobre Raja Bost Y Red Click Y baja Bost Que lo vuelve a matar Y ahí va Burning adelante Adelante Burning Huxo no le afecta a nadie Y está la BKB Buen vacuum Buen wall Eclipse Y el todo No se reparte Pero quien va a morir aquí Y ahí es el Racky Deja Pobre Burning No lo golpea Pero ya murió Al que me muere También muere Kuroki GG Grass Doble kill Burning Se está vengando Burn your soul Hasta luego también Dandy We can see GG aparte de Navi DK Lo da la victoria En 35 minutos Contra Los chicos de Dantos Víceres Los Zucrearenos Se van para su casa Y Dekka Toma su puesto En la gran final De la MLG Columbus Contra Speed Gaming En un VO3 Que ya está por venir Nada más Tengan paciencia Venimos con esta gran final En cuestión de minutos